El amor de una niña por su mascota es el punto de partida de una comedia familiar basada en una famosa serie de libros infantiles. Clifford, el gran perro rojo. El finado escritor estadounidense Norman Bridwell creó el personaje de Clifford, el gran perro rojo, en 1963 y lo utilizó en más de 40 libros infantiles. Después de protagonizar tres teleseries de animación, el querido cachorro colorado llega al cine en una versión de alto presupuesto que combina acción real y animación digital. El resultado es bastante insípido, un producto familiar de consumo rápido en grado de complacer solo y exclusivamente a su público meta, es decir, niños en edad escolar y preescolar. Nunca alcanza la emoción deseada la historia del lazo supuestamente tocante que surge entre la pequeña neoyorquina Emily y su nueva mascota. Clifford, diminuto perro salido de una misteriosa tienda de animales, aparece en la mochila de Emily y al rato se convierte en un gigante, gracias al amor de la niña. Entre chistes y moralejas, la función transcurre sin pena ni gloria. El dueño de la tienda es encarnado por el veterano comediante inglés y ex integrante del grupo Monty Python, John Cleese. Su participación es lo único destacado dentro de una propuesta bien flojita que es pueril en todo sentido. Personajes acartonados amenizan situaciones cómicas triviales como parte de un pasatiempo común y corriente. Aparte de John Cleese, quien tampoco sobresale, las actuaciones son mediocres. La técnica es apenas aceptable, aunque los efectos especiales están bien elaborados, no logran hacer que la fantasía parezca real. Todas las escenas donde se ve Clifford, en sus diferentes tamaños, lucen irremediablemente artificiales. Según asegura el narrador, la magia está en todas partes. Sin embargo, cuesta mucho encontrarla aquí. 5 para Clifford, el gran perro rojo. ¡Gracias!